Música Yo creo que no, tienen unas condiciones un poco precarias también los feminizados, están bastante olvidados Pues no, la verdad es que no, seguimos estando en un país machista Enfresco de Lisano, una industria cárnica En la empresa de limpieza para servicios auxiliares Música Lo principal son los cambios de horario, porque son constantes, continuos y eso pues la verdad es que es un trastorno Para tu vida personal es muy difícil si cada dos por tres se están cambiando los horarios Sobre todo en cuestión de salud y la espalda, que repercute muchísimo en nuestro trabajo Y aparte no está muy valorado que vivamos Música Soy representante sindical de la empresa de frescos de Lisano Soy la delegada de la sección sindical de la CNT de ocupar servicios auxiliares Música Pues bien, porque el sindicato lo pone fácil Facilita mucho el ir a las asambleas, ya que tiene también zona para los niños El sindicato me da horarios factibles para mí por las tardes Música Yo creo que no, porque en este sindicato sí que es verdad que siempre están pidiendo opinión Siempre están preguntando y se intenta llegar a un acuerdo entre todos los que somos Yo creo que no, porque al ser una democracia directa nos hacen partícipes en la toma de decisiones Música Es un sindicato diferente, es distinto, es luchador, va con los trabajadores, es un sindicato que protege Pues para eso estamos nosotras, las delegadas, para hacer fuerza, que no tengan miedo Y el apoyo unánime de la CNT Música Es la sección sindical de técnicos superiores de educación infantil de aquí de Aragón Y bueno, nuestras funciones son estar en los colegios públicos como apoyo a las maestras Y somos todas, todo el colectivo somos mujeres Desde la sección sindical conseguimos hace unos años la readmisión de toda la plantilla Y cambiar los contratos de obra y servicio que tuvimos durante varios años A contratos de jornal fijos discontinuos Y luego conseguimos también tener el primer convenio del sector Que hasta ahora no habíamos tenido ningún convenio que nos han pagado Además de incluir sobre todo el término de subrogación para posibles cambios de empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!